Noticias del mundo que puede afectar a Estados Unidos de América. Mis amigos, elecciones en Turquía, Erdogan y Kildarolu se encaminan a una segunda vuelta. El actual presidente necesita superar el 50% de los votos para asegurar otro mandato, el cual tendría lugar el próximo 28 de mayo. Con más del 97% de los votos contabilizados, todo parece indicar que Turquía deberá volver a votar. El presidente Recep Tayyip Erdogan cayó por debajo del 50% necesario para evitar la segunda vuelta, por lo que debería volver a verse las caras con su inmediato perseguidor, Kemal Kildarolu, el próximo 28 de mayo. La buena noticia para el actual mandatario es que retuvo el control del Congreso. Pese a haber liderado durante toda la jornada, el voto de las grandes ciudades provocaron una caída del presidente en las urnas. Con más del 97% de las mesas escrutadas, Erdogan obtiene el 49,4% de los votos, contra el 44,9% de Kildarolu. La tendencia está a favor de este último, por lo que el escenario de segunda vuelta parece afianzarse cada vez más. La Junta Electoral Suprema, máxima autoridad electoral del país, se encuentra facilitando los resultados a los partidos políticos con la máxima rapidez posible, aunque no hará públicos los resultados hasta que el recuento haya finalizado. La buena noticia para el actual mandatario es que se garantizó el control del Congreso. Entre su partido político y aliados, lograron 324 de los 600 escaños disponibles, garantizándose así una fuerte mayoría. Turquía está cumpliendo 100 años desde sus primeras elecciones presidenciales en 1923, cuando finalizó la Guerra Civil Turca y la Gran Asamblea Nacional de Turquía declaró la República de Turquía el 29 de octubre de 1923. Para celebrar este hito, decenas de millones de personas estarían preparando un histórico balotaje. Erdogan detenta el poder hacer unos 20 años, ya sea como presidente o como primer ministro. Llegó debilitado a estas elecciones presidenciales debido a los problemas económicos, afectada por un aumento generalizado de precios y debilitada por el sismo de febrero. El aumento de precios de los alimentos es del 67% anual, solo superada por Venezuela, Irán, el Líbano, Zimbabue y Argentina, a lo que hay que sumar las consecuencias del sismo ocurrido el pasado 6 de febrero, el cual no dejó bien parado al gobierno. 55 mil personas fallecieron, 130 mil resultaron heridas y entre un millón y 1,5 millones quedaron sin hogar. A esto hay que sumarle los enormes gastos en infraestructura generados por la tragedia. El coste total de la reconstrucción se estimó en 105 mil millones, un 12,2% del PBI turco. Para contrarrestar esta tendencia negativa, el mandatario utilizó a su favor los medios públicos de comunicación e incluso aumentó un 45% el sueldo de 700 mil empleados estatales. Su rival, Kildarolu, un economista laico de 74 años, se presenta como una opción socialdemócrata más abierta a la Unión Europea y a Occidente. Su candidatura se da en el marco de una coalición que busca sacar del poder a Erdogan, quien había triunfado en las elecciones de 2018 con el 52% de los votos. A menos de que ocurra algo extraordinario, ambos candidatos volverán a enfrentarse en una segunda vuelta, pautada para el próximo domingo 28 de mayo.